en Villa Huidobro con una obra teatral que es un clásico del teatro nacional como lo es Esperando la Carrosa, la pieza que ha sido llevada al cine hace muchos años y que fue interpretada en un rol protagónico por Gazaya. Quizás la gente tiene la imagen, digamos, la memoria de esa película que no ha sido más que una adaptación de lo que fue inicialmente la obra teatral de Jacobo Lanzner. Bueno, nosotros vamos a tener el momento tan feliz y esperado de compartir este trabajo que se ha hecho en Huincar Renancó con la gente de Villa Huidobro el próximo sábado 18 de octubre y el domingo 19 de octubre en el Zoom de la Guardería Municipal con un espectáculo integrado por actores de la ciudad de Huincar Renancó y con un actor invitado de Villa Huidobro, el caso de Ariel Grosso que interpreta a uno de los personajes en Esperando la Carrosa. Así que bueno, nosotros confiamos que va a ser nuevamente una experiencia muy linda este encuentro con el público de Villa Huidobro porque bueno, siempre acompaña los trabajos que hace el grupo de Villa Huidobro, el trabajo que hace la gente de Huincar Renancó y Maxime a Villa cuenta que estamos hablando de una obra tan atractiva, tan interesante, tan divertida como Esperando la Carrosa que ha generado el año pasado cuando la estrenamos en Huincar Renancó una reacción del público realmente maravillosa, fantástica. Las dos funciones que se hicieron en Huincar Renancó con sala llena y mucha gente que no pudo verla y que bueno, ahora justamente estamos reponiendo esta obra en Huincar Renancó con motivo de la inauguración de La Negrita Teatro, que es una sala independiente que se va a inaugurar el 25 de octubre en el piso superior de lo que es el Teatro Cervantes mientras se avanza a pasos muy ágiles, muy rápidos con todo lo que es la restauración y la puesta en valor del Teatro Cervantes de Huincar Renancó, donde se está trabajando realmente muy bien para dejarlo como fue alguna vez el Teatro Cervantes. Mientras tanto, la gente del Club Ranqueles nos ha dado la concesión de ese espacio que estaba arriba del bar, de la confitería del Teatro Cervantes, que hace muchos años fue una discoteca, bueno, allí se va a inaugurar una sala de teatro independiente para más o menos 100 espectadores, con todo lo que requiera una sala, escenario, equipamiento lumínico, sonido, camarines. Va a ser la primera sala de teatro independiente del sur de Córdoba y vamos a tener la satisfacción de inaugurarla con Esperando la Carroza. Estamos hablando del sábado 25 de octubre y el sábado anterior, el 18 de octubre, vamos a estar aquí compartiendo con el público de Villa Huidobro esta genial y tan divertida comedia de Jacobo Lanzner. ¿Comprar las entradas un poquito antes? Sí, queremos aclararle a los espectadores que como el Zoom, bueno, sabemos que tiene una limitación ajustada de más o menos 100 espectadores, se van a poner las entradas en ventas por anticipado en el local de Óptica Villa Huidobro. Así que Bachi, un integrante del grupo que ha estado trabajando con nosotros, los va a recibir con mucha amabilidad para ofrecerle las entradas para el día sábado a las 22 horas y el día domingo a las 20 horas para un horario más acorde al día domingo. Es una obra que dura dos horas. Y bueno, los invitamos a todos los vecinos de Villa Huidobro que acompañen este espectáculo porque tenemos la certeza, digamos, que se van a divertir mucho, lo van a pasar muy bien. Y bueno, aquí Villa Huidobro, el teatro constituye un hecho cultural realmente popular que siempre cuenta con los espectadores que necesitamos los actores.